Por lo que fue nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder, y eso nos duele aprender, y eso nos duele aprender. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud, demos de paso la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas, en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error, dándole siempre más valor, a todos vemos al amor, que no nos deja separar. Tal vez, por lo que fue nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder, y eso nos duele aprender, y eso nos duele aprender. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud, demos de paso la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas, en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar?